El amor tiene una fuerza inconmensurable y el amor a mi padre me salvó la vida, era mi faro. O sea que, y he sido un empresario duro, fuerte, leal, como cualquiera, pero mi vida está regida por el amor que me salvó la vida. Nada más. Una palabra mayor, que el amor, creo que si todos muráramos en esa sintonía, el mundo sería totalmente distinto y ahora estamos contando sus historias. Nando, ¿cómo estamos? Un gusto. Yo les voy a pedir que por favor tengan la amabilidad de pararse y brindarle un fuerte aplauso a este hombre, porque es un hermano mayor para todos. Voy a invitar al Intendente del Departamento de Maipú, Alejandro Dormejo, al Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Maipú, Matías Estebanato, porque la gran familia maipucina quiere entregarle el decreto 1451, fechado en la ciudad de Maipú, septiembre del 2019, donde el Intendente Municipal de Maipú decreta, declara ese huésped de honor durante su permanencia en nuestro departamento, al orador internacional, empresario, exdeportista y productor de televisión, Fernando Parrado, con motivo de la visita que realiza para brindar la disertación, motivo a ciudad, firma el señor Intendente del Departamento de Maipú, Alejandro Dormejo, el señor Jefe de Gabinete, Matías Estebanato. Nando, este fuerte aplauso de la familia maipucina. Gracias. No, gracias a ustedes. La intuición es algo que yo digo que hay que seguir siempre. La intuición me salvó la vida, la intuición me hizo enamorarme, la intuición hizo que yo estuviera acá. Hace meses que decidí estar acá y no me he equivocado. O sea que gracias a todos porque el que recibe soy yo, no ustedes. O sea, si ustedes estuvieran acá y sintieran las vibraciones del aplauso, yo diría, bueno, ¿qué he hecho yo en mi vida para merecer esto? Pero gracias.